Hola Miguel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es una delicia placer para la entrevista, Miguel. Y usted es un famoso autor espiritual de México y un hombre de corazón. Usted estufrió un ataque masivo de corazón y el nuevo de octubre has recibido un trasplante de corazón en el hospital de Los Ángeles. ¿Cómo te sientes ahora? Pues me siento muy bien. Me estoy recuperando muy rápido, mucho mejor que la mayoría de los pacientes que han tenido en este hospital. Y los doctores están muy, muy contentos conmigo. Y sí, en febrero 28 del 2002 tuve un ataque cardíaco masivo y estuve nueve semanas en coma. En ese tiempo no sabían si iba a vivir o no. Y llegó un momento en que le preguntaron a mi hijo, el mayor, que si quería que me desconectaran. Porque mi cuerpo ya no estaba aguantando, ya no podía seguir vivo. Entonces le propusieron hacer una maniobra más y si no funcionaba la maniobra, de seguro iban a tener que desconectarme. Entonces mi hijo les dio permiso para que hicieran esa maniobra. Afortunadamente desperté después de nueve semanas, pero desperté con el corazón muy, muy dañado. Únicamente viviendo con el 16% de la capacidad cardíaca. Entonces los doctores me dijeron que no podía hacer nada físico, que tenía que estar en un sofá viendo televisión o leyendo libros o algo así. Yo les dije, bueno, está muy bien. Pero cuando me quedé solo con mis hijos, les dije a mis hijos, no hay manera de que yo me quede aquí esperando que la muerte llegue hacia mí. No, yo voy a salir y voy a buscar a la muerte. Y mientras la busco, voy a disfrutar la vida lo más que pueda. Bueno, como resulté cardíaco, quedé con bastantes dolores musculares que me duraron más de ocho años y medio hasta que tuve el trasplante. Pero a pura fuerza y voluntad seguí haciendo lo que he estado haciendo siempre, dando conferencias, haciendo viajes de poder, compartiendo lo mejor que puedo con todo mundo, siendo yo mismo, no pretendiendo ser lo que no soy. Definitivamente para el año 2009, en agosto, que era cerca de mi cumpleaños, es cuando decidí tratar de hacer el trasplante. Entonces duró casi un año todos los trámites, las pruebas, para que ellos estuvieran seguros de que mi cuerpo estaba completamente normal para recibir el trasplante. Bueno, finalmente, como un mes y medio antes del trasplante, me pusieron en la lista. Y al ponerme en la lista, como mi cuerpo se ve bien, porque casi nadie se da cuenta de todo ese dolor que he tenido todo este tiempo, entonces dijeron que iba a tardar entre seis meses y un año en que tuvieran un corazón para mí. Yo le dije, no, pues está bien si eso sucede. He esperado ocho años, ¿por qué no voy a esperar más tiempo? Sin embargo, al mes y medio, estaba en Texas dando una gira con mis hijos, Don José y Miguel, Miguel Junior. Este, una gira que empecé en Washington, seguí en Texas, iba a ir a Colorado, iba a ir a Filadelfia, iba a ir a la Ciudad de México, iba a ir a Ciudad Juárez, después a Phoenix, y finalmente de regreso a casa a descansar. Bueno, después de Washington, cuando estaba en Texas, vimos la primera clase, pero yo ya sabía que mi cuerpo estaba decayendo demasiado. O sea, ya no podía seguir pretendiendo que estaba todo bien. Y es exactamente cuando me llamaron de Los Ángeles y me dijeron que tenían un corazón para mí. De inmediato me puse muy contento y mis ayudantes se fueron a las computadoras, encontraron un vuelo y a las seis de la mañana del día nueve ya estaba en el hospital. Y lo que le dije a mi hijo Miguel, que es el que estaba conmigo ahí, le dije, mira, no hay ninguna razón para preocuparse. Pase lo que pase, para mí es una ganancia. Sé que me van a poner a dormir, no sé si voy a despertar o no, pero si despierto o no despierto, de todos modos salgo ganando. Porque si no despierto, pues me evita una muerte lenta y dolorosa. O sea, me duermen, ya no despierto, ya gané. Ahora si me duermen y si despierto, pues con un corazón nuevo de una mujer de 20 años, pues definitivamente salgo ganando completamente. Y pues desafortunadamente desperté. Y cuando desperté, había mis hijos y otras gentes esperándome y hablaron conmigo, pero no me acuerdo de eso. O sea, no tengo memoria de ese asunto. Pero recuerdo cuando desperté la segunda vez, ya no tenía los dolores físicos. Ni siquiera la incisión me dolía. No tenía ningún dolor. Entonces, por primera vez en casi nueve años, estaba mi cuerpo sin dolor. Y ahora, ¿cuáles son sus nuevos planos? Bueno, para empezar, tengo un trabajo de tiempo completo, que es que cuidar a Miguel hasta el corazón esté completamente bien. Pero una vez que esté lo suficientemente bien mi cuerpo, o sea que mi voz esté más fuerte, entonces voy a empezar a hacer grabaciones para la academia de la awareness de mi hijo, Don Miguel Jr. y eso probablemente empiece en un par de semanas, porque cada vez me siento mucho mejor, porque he evolucionado mucho mejor que la mayoría de los pacientes que han tenido trasplante. Entonces, actualmente estoy caminando entre 30 y 40 cuadras al día. El corazón está perfectamente bien y no tengo dolor. Si acaso en alguna ocasión me tomo un Tylenol, porque me dieron drogas fuertes, pero nunca las tomé porque no las necesité. Porque nunca he tenido ese dolor así fuerte. El dolor más fuerte tal vez es cuando estornudo, y esto me ha dado unas dos, tres veces nada más. Pero es un dolor que dura muy poquito tiempo. Entonces, pues son muchas las posibilidades una vez que mi cuerpo esté sano. O sea, es mucho lo que se puede hacer. Algo importante también que sucedió, es que durante todos esos ocho años y medio, mi mente estaba trabajando como a la mitad de la capacidad o menos. Sin embargo, era suficiente para lograr todo lo que hice, escribir un par de libros más y hacer todos los viajes de poder y conferencias, etc. Sin embargo, una vez que la sangre regresó a mi cerebro, como que todo se ha vuelto mucho más claro y mucho más simple. ¿Y qué son tus consejos para nosotros, para la vida? Pues mira, en primer lugar, es el aceptarte tal y como es. Porque todos somos perfectos. Y no utilizar ninguna excusa para confrontar a otras gentes por lo que nos sucede. Porque nadie es culpable de lo que nos está sucediendo a nosotros. Como nadie era culpable de este dolor físico que yo tenía. Entonces, no era ninguna razón para tener ningún confrontamiento con nadie. Sino al contrario, el disfrutarlo. Porque eso es algo que venimos a disfrutar la vida. Nosotros somos amor, no necesitamos amor. Y lo que nos hace feliz no es que la gente nos ame, sino que nosotros amemos a la gente. No únicamente a la gente, sino donde estemos. O sea, donde quiera que vayamos es nuestro hogar. Porque nuestro hogar es el cuerpo en donde estamos viviendo. Entonces, la cosa es disfrutar la vida al máximo, lo más que se pueda. Sin realmente esperar nada a cambio. Hacer lo que nos gusta hacer, porque eso es lo que nos da la pasión. Si hacemos lo que no nos gusta, nuestros deseos se convierten en una obsesión. Y la obsesión únicamente nos va a llevar a esas tragedias que no queremos en nuestra vida. Pero con una pasión no esperamos realmente a completar lo que empezamos. Porque vivimos únicamente en este momento. Siempre es hoy y siempre es aquí. Y entonces, inclusive, cuando planeamos a un futuro, lo estamos planeando ahora. Pero no sabemos si vamos a vivir mañana o una hora después. Pero podemos disfrutar inclusive el hacer planes. Probablemente funcionen o no funcionen. Y lo que va a hacer que funcionen, claro, va a ser la acción. Es la práctica. O sea, el acuerdo número cuatro, siempre haz lo mejor que puedas. Porque donde quiera que voy, todas esas ciudades tan hermosas. Bueno, esas ciudades primero existieron en la mente humana. Y con la acción se convirtieron en lo que son ahora. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes del resto de la creación. Que nosotros creamos a cada momento. Y nos estamos recreando a nosotros mismos. Porque cada momento estamos cambiando nuestra historia. Entonces, si nos damos cuenta... Porque todo lo demás que llega, se va a ir. Todo lo que inicia va a terminar. Sin embargo, nosotros nacimos en este cuerpo. Y lo vamos a tener hasta que lo dejemos. Entonces, es este cuerpo el amor de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención. En hacer nuestro cuerpo lo más feliz que se pueda. Y la forma de hacerlo es con respeto. Respetando a nosotros mismos. Y respetando a todos los demás. Porque cada quien vive en su propio mundo. En su propio sueño. Y ellos son responsables de su sueño. Nosotros no somos responsables del sueño de nadie más que del nuestro. Entonces, al respetar yo tu sueño. Tú puedes hacer exactamente lo que tú quieras con tu vida. Sí, solamente el amor es real. Exactamente. Muchas, muchas gracias por este momento, Miguel. Y tienes todo mi cariño. No. Todos los que te escuchen. Muchas gracias. Mucho amor. Y que Dios te bendiga.